Mira baby, hay envidia por allí, por allí, por allí No te fijes por allí, tengo que eres uno, chica No te rimes por aquí, por aquí, por aquí No te rimes por aquí, una vida de malditos y de sangre fría Ando con los chocolates, también con manila Repartiendo queso por todas las avenidas Pelotones, melones, sabor a sandía Mira baby, hay envidia por allí, por allí, por allí No te fijes por allí, tengo que eres uno, chica No te rimes por aquí, por aquí, por aquí No te rimes por aquí, una vida de malditos y de sangre fría Ando con los chocolates, también con manila Repartiendo queso por todas las avenidas Pelotones, melones, sabor a sandía Que no miras que andamos en la crazy crazy Ocupa gente que te cuide, tú a lady Demonios pasados, me cambiaban daily Fue aprendiendo de mí, bitch, try to face me 1, 2, 3, 3, 4, 5, bullet signs through the skies It's so muddy, it's so cloudy, yeah, we see straight through your lies Cut one, cut two, thought you had my ties White dust to the skies, white dust to the sky Call us nothing, cause baby, we don't give a fuck Cause this shit came from an idea, idea Turn to plan and the plan into action And look what happened, yeah Put the facts in, run and catch, praise until it's everlasting 10,000 and pushing masters All we're stacking up these masters This a haulin' one baby, I might play the masters Mira baby, hay envidia por allí, por allí, por allí, no te fijes por allí Tengo que eres uno, sí que no te rimes por aquí, por aquí, por aquí, no te rimes por aquí Una vida de malditos y de sangre fría, ando con los chocolates también con vanila Repartiendo queso por todas las avenidas, pelotones, melones, sabor a sandía Mira baby, hay envidia por allí, por allí, por allí, no te fijes por allí Tengo que eres uno, sí que no te rimes por aquí, por aquí, por aquí, no te rimes por aquí Una vida de malditos y de sangre fría, ando con los chocolates también con vanila Repartiendo queso por todas las avenidas, pelotones, melones, sabor a sandía Gracias por ver el video